Continuamos con los balances del año 2021, en este caso de Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Repsol y del Complejo Industrial Petroquímico de Puerto Llano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.